En mi jardín de sembrador Rosas rojas y claveles Para adornar tu morada Cada mañana del día Y despertarte mi amada Con mis canciones sentidas Inspiradas por tu dulce sonreír angelical Inspiradas por tu dulce sonreír angelical Nadie te ha querido tanto Como yo te estoy queriendo Te amo con inmensa locura Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante De toda la vida Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante De toda la vida En mi jardín de sembrador Rosas rojas y claveles Para adornar tu morada Cada mañana del día Y despertarte mi amada Con mis canciones sentidas Inspiradas por tu dulce sonreír angelical Inspiradas por tu dulce sonreír angelical Y despertarte mi amada Nadie te ha querido tanto Nadie te ha querido tanto Como yo te estoy queriendo Te amo con inmensa locura Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante De toda la vida Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante De toda la vida De toda la vida